Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Convocatorias México. Te saluda la voz de este canal, deseándote un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en que tú me escuches. Día con día, Convocatorias México te brinda información sobre noticias del bienestar, como programas del bienestar, apoyos del bienestar, pensiones del bienestar, al igual que también becas, becas federales, como lo son las becas Benito Juárez, desde el nivel básico hasta el nivel superior, al igual que también información sobre las becas que brindan su gobierno de cada estado, entre otras convocatorias más. En esta ocasión te hablaré sobre el siguiente tema, te daré la información a detalle. Atención, porque es suspensión de pagos de la pensión del bienestar para personas con discapacidad. Pero no te asustes, te hablaremos a detalle sobre esto que estoy compartiendo sobre los pagos de la pensión del bienestar con discapacidad en febrero de 2022. Así que atención nuevos beneficiarios de la pensión del bienestar para personas con discapacidad, la Secretaría del Bienestar anunció el retraso de los pagos del bienestar para este programa, debido al presupuesto aún no asignado en las entidades federativas que tienen el acuerdo con el gobierno. El nuevo monto que se está otorgando por personas beneficiarias es de 2.950 pesos bimestrales, que serán lo que estarán recibiendo durante el año 2023. La Secretaría del Bienestar dio a conocer por medio de un comunicado el retraso de pagos de la pensión bienestar para personas con discapacidad, para todos los nuevos beneficiarios, esto debido a que algunos estados aún no han proporcionado el monto que les corresponde otorgar para la dispersión de pagos. Hay dos etapas para la entrega de pagos de la pensión del bienestar. En el documento se da a conocer que la dispersión de pagos se dividirá en dos etapas. La primera será para aquellos beneficiarios que reciben su pago de manera normal, la cual se les estará otorgando su apoyo en sus tarjetas, conforme al calendario se tiene estimado que la entrega culminará aproximadamente el 10 de febrero. Para la segunda etapa se entregará el apoyo a todos los beneficiarios de nuevo ingreso, los cuales les entregaron su tarjeta del bienestar en estos dos meses. Para este caso la entrega iniciará en el mes de febrero. Pero ¿cuáles son los estados con la pensión del bienestar universal para personas con discapacidad? Te voy a mencionar los 14 estados que tienen la pensión del bienestar universal para personas con discapacidad, los cuales reciben a solicitantes de 0 a 64 años de edad que tienen la oportunidad de incorporarse a esta pensión que es completamente universal. Vamos a mencionar los estados Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Estos serían los 14 estados donde la pensión ya es completamente universal de 0 a 64 años donde todos ustedes pueden solicitar esta pensión. Por tu atención muchas gracias y te veo en el siguiente vídeo. Bendiciones y adiós.